A veces los procesos no son dichos políticamente, pero sí hay un montón de cosas que nos vienen pasando, sobre todo con la pandemia, creo que esto todavía está muy cerca, es difícil ponerle palabras esa especie como de horror que hemos vivido, muchos de nosotros que no pudieron ir a trabajar o nuestros compañeros que se han muerto, eso me parece que hay un lado. Por otro lado, esto de transitar de manera a veces a Australia, a algunos lugares donde está pasando a ustedes, a lo mejor de manera diferente, no tan política, nosotros tenemos otro recorrido, la provincia de Santa Fe es una isla de alguna manera con el socialismo que hizo una apuesta a la salud pública muy diferente, entonces bueno, me parece que eso hace que sea diferente también el proceso de cómo nos conformamos en la atención primaria. Pero sí, sé que lo que pasa a nivel de no reconocimiento profesional, sí, no, este tema de que no ha quedado el sueldo muy por lo bajo de lo que corresponde y que sí lo estamos agradeciendo muchísimo. Y bueno, esto, era contarles esto y que también, digamos, nos pasen muchas joyas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.